La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha celebrado un encuentro con los medios para presentar el documento titulado El valor de la farmacia hospitalaria. Este dosier recoge el posicionamiento de esta sociedad en asuntos de actualidad como la prestación de residencias y la dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario. Sobre este aspecto, el colectivo de farmacéuticos defiende las mayores ventajas clínicas y económicas que aporta la dispensación de estos fármacos en los hospitales frente a las farmacias. Desde los servicios de farmacia aportamos en primer lugar una atención farmacéutica especializada en la que mediante el acceso a la historia clínica del paciente disponemos de toda la información necesaria para hacer una atención farmacéutica de calidad. En ese sentido este es un punto que desde mi punto de vista es importante porque te permite no solo tener todos los datos sino poder escribir aquellas recomendaciones que son importantes para el paciente y para el resto de especialistas que ya sean de primaria o de hospital que interaccionan en esa historia clínica que pueden disponer de esa información. En este debate que enfrenta en las últimas semanas a la farmacia comunitaria y la hospitalaria, otra de las argumentaciones de la sociedad que preside Miguel Ángel Calleja pasa por considerar que desde los hospitales se consiguen mayores niveles de adherencia a los tratamientos. Hemos conseguido unos porcentajes óptimos de adherencia en las patologías en las que estamos haciendo mayor intervención como puede ser la patología oncológica o enfermedades víricas como el VIH que realmente demuestra el interés, la preocupación, el empeño y el apoyo desde los servicios de farmacia de hospital a los pacientes. Mientras, desde otras entidades como el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y SEFAC consideran que las farmacias son el lugar idóneo para dispensar este tipo de medicamentos dado que aportan una mayor accesibilidad y cercanía al paciente. Sin embargo, desde la SEF se indica que el foco del debate no debe centrarse en esa cercanía que aporta la botica sino en el coste y oportunidad del hospital. Desde la SEF consideramos que el foco no se debe poner en la cercanía sino en el coste y oportunidad de la misma, de la utilización de la misma en las convenciones actuales del sistema, básicamente porque 500 millones de euros de coste directo adicional por esta cercanía supone, por un lado, una afectación negativa al Sistema Nacional de Salud, a su sostenibilidad, y por otro lado, a la larga, puede suponer que afecte al propio acceso de los pacientes a sus medicamentos. Si a esto le sumamos la falta de acceso a la historia clínica que dificulta mucho la gestión farmacoterapéutica del paciente y su validación, pues en conjunto pensamos que la combinación de factores hace que sea demasiado elevada este coste-oportunidad. Según se puso de manifiesto en este encuentro, un 15,4% de los fármacos catalogados de diagnóstico hospitalario se dispensan en los centros hospitalarios, mientras que el restante, 84,6%, 1.721 prestaciones, siguen estando en el canal farmacia. La práctica totalidad de los que se dispensan en hospitales a pacientes ambulatorios son tratamientos de quimioterapia oral, inmunosupresores y antivirales.